El ejercicio propuesto era pedir una cierta cantidad de notas hasta que el usuario ingresara a menos 1 y de ahí mostrar el promedio. Fíjate que en el ejercicio nunca se indica que debes tener ni un contador, ni un acumulador, ni nada por el estilo. Eso tú debes sacarlo por obviedad. ¿Cómo así? Cada vez que yo pida promedio de algo, si usted quiere mirarlo de esa forma, el promedio es la suma dividida en la cantidad. ¿Ya? ¿Ya? Siempre es así. Entonces, entonces, cuando usted ve la palabra suma, o deba sumar algo para hacer lo que usted quiera, inmediatamente un acumulador. Automáticamente. Llamado suma, llamado ese, lo que sea. O acu, incluso. Y cuando llega la palabra cantidad, por ejemplo, muestre la cantidad de intentos, muestre la cantidad. O incluso acá, que no es que muestre la cantidad, no es que muestre, sino que pida cuántos son. Para sacar el promedio, un contador. ¿Ya? Siempre se hace chiquillos. ¿Ya? Entonces, el acumulador, para que no se acostumbre, yo lo voy a colocar acu. ¿Ya? Como nombre. Pero va a ser suma, va a ser igual. Y al contador, le voy a llamar cant. De cantidad. ¿Ya? Entonces, hago mi ciclo infinito. Obviamente, es infinito. ¿Por qué razón? Porque no sé cuál es el límite. El usuario puede estar ingresando notas hasta que ingrese menos uno. Puede ser diez vueltas, cien, o las que él quiera. Entonces, no hay un límite establecido. ¿Cuándo sería con un límite? Cuando yo dijera en ese ejercicio. Diga que el usuario ingrese cuántas notas quiere él poner. Y el usuario va a poner, ah, quiero veinte, por ejemplo. Y ahí sí tengo algún límite. Acá no hay ningún límite. ¿Ya? Ninguno. Entonces, sería mientras verdadero. Y leo la nota. Va a ser float. Input. Nota. ¿No es cierto? Listo. Leí la nota. E inmediatamente voy a hacer el if de corte. ¿Ya? Que no es lo mismo decir if del corte. ¿No? ¿Qué se dice? ¿No? ¿Es un if del corte? No, no, no. If de corte. ¿Ya? Me refiero a ese if que establezca la condición de corte. Y no del corte. ¿Ya? Fómena. ¿Eh? Entonces, sería. Si la nota es igual o igual a menos uno, se sale. Cuando llega el break, necesito que se entienda desde ya. Cuando el ejercicio, o en este caso Python, llega a la línea once, que es el break, se sale del ciclo. Es una PLR hacia afuera. Se sale del ciclo. No hay más. ¿Ya? O sea, cuando la nota sea menos uno, PLR va afuera. Se sale el ciclo. ¿De cuál ciclo? El ciclo más cercano. En este caso es ese. Hay uno solo. Ahora, si no entra al if, quiere decir que sigue obviamente con esa ruta. Y digo, ah, ya. Entonces, si no entro al if y pasa a la línea 13, por ejemplo, quiere decir que la nota no es menos uno. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, ah, ya. Entonces voy a contarlas. Necesito un contador. Que yo lo voy a llamar cant. Entonces, sobre el ciclo, cantidad igual a cero. Importante que todo lo que tú declares como acumulador y como contador sea sobre el ciclo. Porque si en algún momento tú dices cant igual a cero, cada vez que entre al ciclo va a ser cero. Entonces no sirve. Absolutamente no. Y necesito suma, que yo lo voy a llamar aq de acumulador igual a cero. ¿Ya? Entonces una variable para contar. La otra para sumar. ¿Ya? Y no hay más. No hay más. Entonces digo ya, una vez que la nota esté bien, yo digo, ¿sabéis qué? Voy a contar. Cantidad igual a cantidad más uno. El profesor dijo que cada vez que yo quería contar era de uno en uno. Cant igual a cant más uno. Y las quiero sumar. Acumulador igual a acumulador más lo que tú quieras sumar. ¿Qué es lo que quiero sumar, chiquillo? Las notas. Ahí está. Y voy sumando y contando. Sumando y contando. Por cada vuelta. Sumando, contando. Sumando, contando. Profe, pero ¿y cómo usted sabe que ahí va, digamos, sumando cuando hicimos la tabla abajo? ¿Se acuerdan o no? Ahí realmente verificamos que es la cuestión sumado. Y realmente verificamos que el tema contaba. ¿Ya? Listo. Esto va a estar dando vuelta, 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 hasta que el usuario ingrese nota menos uno. Supongamos, ya, nota menos uno en la vuelta ocho mil. Menos uno igual a menos uno. Sí. Break. PLR. Pum. PLR hacia afuera. Y digo, por ejemplo, voy a sacar el promedio. Va a ser igual a la suma que saco dividido la cantidad. Y mira, mira qué tierno. Print. Promedio de notas. Y con el STR quizás. Promedio. ¿Ya? Algunas cosas que no pueden quedar o que quizás queden en una duda. Oiga, profe, ¿y siempre debe llamarse Kant? No. Ya vimos eso con el ejemplo de Rivas. ¿No es cierto? Para que me hagan mención de nuevo al ejemplo. Se puede llamar como usted quiera. ¿Cierto? ¿Profe siempre debe llamarse Aku? No. Se puede llamar Suma. Puede llamarse Suma Notas. S Notas. Sumando. Sumatoria Notas. Da lo mismo. Ya son nombres. Ideal que usted ponga nombres que sean característicos. Si cuenta, ponerle contador. Si suma, ponerle suma. Sumador. Acumulador. ¿Profe siempre tiene que ser verdadero? No. No es siempre. Depende del ejercicio. En este caso sí, porque yo voy a pedir notas hasta que el usuario ingrese algo. No hay ningún límite. Si el ejercicio hubiese dicho ingrese 40 notas, hay un límite. Si hubiese dicho ingrese n notas, que el usuario vea cuántas ingrese. También hay un límite. En este caso era ingrese hasta que sea menos uno. No hay un límite. No hay forma de ver cuántas vueltas son. Por ende va a ser verdadero. Y el if de corte. No del corte. If de corte. Nota igual a menos uno. Break. Patada en la... P y R va fuera. ¿Cierto? Leo la nota y pregunto inmediatamente. ¿Qué ocurre si por X razón a mí se me olvida y pregunto después? Yo ingreso menos uno, por ejemplo. Y la va a contar y la va a sumar. Y menos uno no es una nota. Entonces por esa razón ese if va arriba. ¿Ya? Leo y pregunto inmediatamente si el usuario quiere salir. Si quiere salir, break. Cuento. Si no quiso salir. Y acumulo. Voy sumando las notas. Y ahí va a estar en ese ciclo. Hasta que la nota sea menor a uno. Dato vuelta, vuelta, vuelta. Menos uno. Break. Saco el promedio. Que es la suma dividido la cantidad. Y muestro. La única deficiencia de esto. Es que no hay una opción de mostrar las notas ingresadas, por ejemplo. Que yo muestre cuál es el promedio. Y cuáles fueron esas notas. Hasta ahora no hay opción. Cuando veamos listas. Si va a haber opción. ¿Ya? Ejecutamos esto a ver si funciona. Run. Nueve. Vamos a tener un uno. Un uno uno. Un siete. Y un siete. Cuarta nota menos uno. Promedio cuatro punto cero. Mira. Se salvó. ¿Cómo era para redondear, chiquillo? Round. ¿A dónde iría el round? Podría ir aquí. O aquí. O acá, de hecho. Por ejemplo, podría ser así. Mira. Y podría ser aquí también. Ya, pero. Por ejemplo, podría. Para que muestre solamente un decimal. Round. Eso. Coma uno. Y fíjate que yo. Fue necesario. Digamos, colocar eso entre paréntesis. O sea, quiero redondear esa división en un decimal. Veamos ahora. Uno. Uno uno. Siete siete. Menos uno. Promedio cuatro. El rajazo del siglo. ¿Ya? Siete 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 siete. Promedio siete. Nada que decir. Brichito. ¿Ya? Bien. Este video que está acá. Espero que hayan muchas dudas para que las aclaremos acá en vivo. Así que eso, muchachos. Os taco burnoutinas. incayal. No. Vamos. Vamos a estar confiando. Vamos a reunirnos aquí. Vamos. 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 veck MANEHNs. Gracias.